Entre montañas y cafetales, besar quisiera la dulce flor. Creñando verdes voluntades, ir pariendo el nuevo sol, aquel que esperan nuestros pueblos, decidido y sin temor. Por eso le canto al jardín del Caribe, donde la vida es chévere en revolución. Colombia de mis amores, te entrego mi corazón. Cochecitas colombianas, alpican en su mirar. Ay, qué hermosos carnavales, agua de empilco para tomar. Ay, qué hermosos carnavales, cumbia y bambucú para bailar. Hoy, subiendo en la cadena, caminos de decaritar. Ella me espera en la selva, para cantar y luchar. Ella me espera en la selva, ardiente luz tropical. Dulce cielos colombianos, va empiando al cantar. Colombia de mis amores, flor de la lucha y la revolución. Flor de la lucha, la paz y el amor. Flor de la lucha, la paz y el amor. Flor de la lucha, la paz y el amor. Para toda Colombia nivelada, San Andrés y Putumayo, Medellín, Cauca y Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Metanarillo y Boyacá, Zucre, Bolívar, Amazonas, Santander, Luina y Mucho Mato, y abajo en los confesinos, Nochecitas colombianas, malpitas en su mirar. ¡Ay, qué hermosos carnavales! Aguardia y pico para tomar. ¡Ay, qué hermosos carnavales! Aguardia y van justo para bailar. ¡Una paz y justicia social! Aguardia y van justo para bailar. ¡Ay, qué hermosos carnavales! Aguardia y van justo para bailar. ¡Aplausos! Aplausos y muchas gracias por haber venido.